Música Hey nada, nada, nada pa' detener Esas ganas de explorar ven te unirás Hay un mundo especial que te quiero enseñar Por lo tanto te debes despedir Si el fuego y el agua debes rodear O incluso si ya no es visible y no está No se sabe a qué distancia se encuentre nuestra misión Si uno de nuestros bellos recuerdos Dentro de una bola están ahí Un, dos, tres, comienza a correr El futuro espera, qué emoción En tres portillas lo tendrás Conocerte fue genial Sé que algo nuevo pronto empezará No hay duda aquí Sigo en la batalla Te reto ya Después de ir a batallar Llorar, sonreír, tú sabrás Amigos somos tú y yo Este día verás, este día sartás Siempre fue nuestra manera El futuro mirar, el mundo revelar Extraño eso es, haré lo mejor Vamos, incluso sé que tropezar Vamos, siempre nos vamos a levantar Conseguir Te escojo mi meta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!